Torre Norte destruida Han destruido la Torre Norte 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 ¡Gracias! 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 ¿A dónde? Estamos estudiados todos Qué lento está subiendo esto Un corto remit Usa tu perforador en ese escudo Intenta cortocircuitar el poder Y cuando haya caído destruiré las células de energía ¿Vale? Estúpido inglés Veo, ¿qué estás observando? Sigue soñando con eso Mi perforador está perforado A la altura de un emperro Una sola cultura al que recordaba a Corea ¿Qué es lo que está pasando? 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 Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Los exploradores que investigue en el..." que investigan en el renaje del rit han descubierto gigantescas instalaciones Quimera. Han localizado portadores en el exterior de la estructura. Beuch Lisa y su padre estudiaron el proceso de conversión a Quimera durante meses. 1998. Los materiales utilizados en la creación de nuevos siervos, cuerpos humanos, comenzaron a escasear tras la invasión inigual. Híbridos, siervos, hydrei djans, empezaron a desaparecer en junio de 1951. Por toda Europa, se encontraron altos centros de conversión abandonados en el proceso de desmantelamiento por drones quimera. Pero eso no significaba que estuviesen desapareciendo. Los exploradores maquis informaron de actividad intensa en nuevas instalaciones de conversión. ¿Cómo estaban operando? ¿De dónde sacaban los nuevos materiales? Oucha, con la ayuda de Grayson, pretendía descubrirlo. ¿De dónde sacaban los datos? ¿De dónde sacaban los datos? ¿De dónde sacaban los datos?